Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y esto inició a tambor batiente, no dejaron llegar a nadie. Vean ustedes nada más al Rey Scorpión, con este hombre de 100 kilos de rock, sexo y violencia. Ahí lo carga y lo está depositando en la lona, mientras que el negro caza, el 440 tiene a Tucker. Y este va a ser el juego, la verdad, no pierda detalle de lo que va a pasar, tanto con Volador como con La Sombra. Ahí el negro caza, se es levantado como muñeco de trapo. Ahí por el ton de Roberto López Olvera, la verdad, esto comenzó a tambor batiente. Y es que la rivalidad entre el hijo de Remo Vanda, Vador Jr. y La Sombra, está en momento increíble. El hijo de Remo Vanda, el pasado fin de semana, dio cuenta en un mano a mano súper libre de La Sombra. Y esto apenas, apenas una probadita de lo que veremos el 13 de septiembre, 80 aniversario. Que serán pareja y hoy quiere destruirlo, quiere humillarlo Mendoza. Pero van a ser parejas, pero si ganan, serán rivales y estarán con la máscara contra máscara. O de lo contrario, será el último guerrero contra el maestro Atranza. Ahí le trata de quitar la tapa, maestro Sánchez Vera, el hijo de Remo Vanda, lo deja ahí como vampiro. Y lo va a atundir. Ahí se está recuperando ya La Sombra, maestro Sánchez Vera. Vaya, Carlita de la Cuesta, las cosas se ponen muy calientes. Los 80 años los cumplimos en Arena México. Acomañana, 25 de agosto, 5 de la tarde, anda con Liceo Atlantis, la máscara y máximo contra el terrible Piero Titano Hashi. La máxima figura de Japón, no se lo puede perder. Así es, pero se lo puede perder. Vean nada más, ahí que cabritera le acaba de acomodar. Volador Junior, el depredador del aire, este suicida del cuadlátero, que es La Sombra. La verdad que ya me estoy imaginando lo que va a suceder el próximo 13 de septiembre. Vean ustedes nada más, ahí le da en el rostro, en la cabeza, lo deja Turulato. Mientras que ya lo sacó del cuadlátero Carlita de la Cuesta. Impresionante, no puedo creer que tal vez este próximo 13 de septiembre Volador, o Sombra, o Atlantis, o último guerrero usted se tapa. Esto debe de ser un sueño. Ahí vemos como Rey Escolpión tunde a Thunder, porque se lo merece por ser científico. Y ahí le deposita todo el pie, toda la bota, toda la pierna y toda la rudeza. Entra el negrito Casas, un consagrado Roberto López Olvera, a terminar de darle con todo al australiano. Una leyenda viviente de la divastía de los Casas, con José Casas Ruiz, mejor conocido como Enebro 440. Atención, por aquí viene el perito Socaría. Saca, qué papada le prominó, ahí a la sombra. Chiquito pero picoso, ¿eh? Exacto, después le pone la bota encima. Esmuroso, ponzoñoso, habilidoso y un poco melindroso, porque ya me dijeron que no come bien el muchacho. Y por si fuera poco, fíjate nada más, se está barajando también Blue Panther. O a ver, no por las cabelleras. Negro Casas, que ahí lo tiene. Y él ve nada más, ahí como se sube en el burrito castigado. De esas patadas sin embargo, ya llegó el Negro Casas, Rush y el Choker. A ver, esto va a estar de rechupete, señores. Así es, Gerardo. Y atención, por aquí vemos al australiano, al océrico, al maestro de los vientos. Tom de Cresa Fortaleza, ahí lo tiene. ¿Qué va a pasar? ¡Vaya tremendo! Pues el driver ahí, en contra. De Lucas, el conteo también hace lo propio. Se acabó esta primera carrera. Brazo de plata y aquí la rivalidad del momento. El depredador del aire, volador junior. Y el cadete del espacio. La sombra. Al recuento de los años, maestro Sánchez Vera. Ahí vemos cómo agarra tónder a este pobre del negrito Casas. Y me, oye, pero fíjate nada más cómo también el sentón que le da el canigo del Super Porky. Servicio de planchado y lavado. Lo dejó al pobre rey escorpión, hecho una desgracia, mientras que al negrito también. Señor López Olvera. Continúa con nosotros, esto está increchando la pausa. Y regresamos con esta que es la segunda caída. Vean ustedes al depredador del aire que es el volador junior y al cadete del espacio como es la sombra. Este duelo, la verdad, ya se está calentando porque únicamente faltan 20 días para conmemorar el 80 aniversario del Consejo Mundial de la Empresa Número 1 del Mundo. Que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí el apoyo para la sombra. Ahí volador casi no recibe apoyo. Trata de que el público, pero nadie, yo creo que hoy nadie le hace caso, ni Carla de la Cuesta le hace caso al volador. Ay, por favor, Gerardo Mantos, tú estás, viene, es la antidoping, Roberto López Olvera, ¿qué le pasa? Se ha convertido en un monstruo, volador junior, es un ídolo de chicos y grandes. Nada más que lo están aguchando, eh. O sea, lo están aguchando, chiquitín. No, no, nada. Ahí lo están aguchando. Atención, eh, porque vean cómo se pone con ese físico portentoso. No digo de rey escorpión, sino de brazo de plata, mi estimado Sánchez Vera, que también, también trabaja duro en el gimnasio, eh. Oigan, por cierto, tengo saludos para el señor, felicidades para el señor Francisco Reina, que hoy, 24 de agosto, cumpleaños de su hijo, bueno, no sé si es su hijo, ya estoy inventando, qué barbaridad, de Felipe Reina. Y saludos para Juan Miguel Durán, esposa e hijas en Villa, Nicolás Rovero de la señora Guillermina Hernández Hernández. Ahí tenemos a este luchador rudo que está de moda, tratando de darle con todo a este hombre que tiene 100 kilos de rock, de sexo y violencia. Se lo está llevando de una manera espectacular y esta plancha, la verdad que sí dolió una felicitación con mucho amor y cariño para la señora Silvia Hernández García, que cumplió 57 años de parte de su hijo Ramón Gómez Hernández en Ciudad Azteca, Sánchez Vera. Pobre brazo de plata, dos tremendos, pero raquetazos bien puestos le dieron al pobre, ya, pero ahora se desquita, lo plancha ahí contra las cuerdas y todo el día la gente queda ahí y sueña. Pintorería Alvarado Nieves, el mosquetero del diablo, brazo de plata, que en momentos aquellos cuando perdiera la máscara junto con sus hermanos, allá en Monterrey en contra de los Villaros. Y ahora estamos viendo la rivalidad del momento, sombra en contra de Balador Junior. Balador Junior rehuye al castigo, al enfrentamiento, porque es cuando él quiera, cuando el de Monclova, Coahuila diga, él es el que dispone, porque él es el rudo, el gran luchador del momento. Ahora aparece en escena Thunder con más de 100 kilos de puro músculo, de pura galleta. Este australiano enfrentando al negro Casas Almara, que era de los encordados, atención, el negrito con esa patada espectacular, una variante de Filomena castigando el abdomen de este australiano, pero no puede. Y vaya la fortaleza también de este oceánico. Mientras más camina en este encordado y en la coliseo, se ve mucho mejor Thunder, mi estimado Mendoza. Así es, pero qué decir del maestro, ahí le repite la dosis con esa patada en reversa al negrito. El negro Casas, hubo una luchotototota con puros maestros solar, el negro Navarro, el negro Casas, Black Terry. Y ya hay un duelo que se quiere dar entre el negro Casas y Black Terry. Esto va a estar sensacional, maestro Sánchez Vera. Pero esto va a estar todavía más impactante. Incluido el perico. Este no, este no. Lo que es el depredador del aire y la sombra. Ya se lo echó a caminar. Que no se agacho, que no se lo echó a caminar. Le está poniendo uno de su tamaño, Gerardo. Oye, pero aquí está la gran rivalidad del momento. Pero anda, me agandallan a la sombra ahí. Entre Reyes, campeón y Volador Junior, que ahí lo tienen ahí contra las cuerdas. Y está aguantando Candela. La sombra más bien se queda ahí enconchado. Pero ya me lo llevan a la otra esquina. Y agua se hace a su lado. Y también ahí lo quiere pepenar otra vez. Y ándale la caniga. No, hombre, la tiguerita. Bien, pues, agua. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¿Qué le pasa a sombra? Esta noche ha sido de técnicos. ¡Por favor, Mendoza! Pues, iban a ganarlos, Rodolfo. Se quitó la máscara, Mendoza. Se quito la máscara, Mendoza. Se la quitó el. A este depredador y a sus paleros que tengo aquí, este Bolador le quitó la máscara. ¿Sabes qué? Y adiós, chiquitín. Yo estoy de acuerdo con Volador Junior, con El Depredador del Aire. No puede estar el 13 de septiembre. El Tirantes, en esta lucha, le acaban de robar al volador que unió en esta batalla. Por cierto, el Tirantes dice aquí un saludo para el mejor refilio del Consejo Mundial. El Tirantes, de parte de la familia Torres y el Ángel, de la Colonia, Alfredo del Mazo, NKTP. Ahí están los saludos. Al señor Reyna, a su esposa y por su cuerpo a la chamacada, a la prima de Locumura y ganan de nueva cuenta los México. Vamos a escuchar. ¡Ay, por Dios! Volador. Como me has ganado, te puedo ganar. Así que te espero este 13 de septiembre. ¡Sóngula! ¡Sóngula! ¡Nada más! Te voy a decir y te voy a mentir que no te vayan a regalar nada este 80 aniversario. Porque aquí va a caer tu máscara, ranchero veintegresos. Y si estás dispuesto, ahorita, tú y yo, una sola caída. ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 Haciendo el reto A todo este ambiente Y en especial A tu padre Nada más Te pedimos 10 minutos Tú y yo solos ahorita Ándele para que solo Adelante de lo que será esa batalla Ojalá, ojalá y se dé Porque esto va a estar sensacional Cuántas veces no se han enfrentado Ya ves lo que, ahí viene La sombra, esto va a ser Un agarrón sensacional Y lo estamos viviendo Aquí por cadena 3 El adelanto de lo que va a pasar El próximo 13 de septiembre Exactamente, ahí lo estamos viendo Y van a ver, pero dice que No, ya otra vez Vamos a agarrar el micrófono al volador Y no nos vamos a esperar Hasta el 13 No me tengas miedo Nada más Te lo dije No tengas miedo Una caída más Tú y yo solos Ya apareció el comisionado Vamos a ver si esto lo permite Por eso No hables Actúa Ándale señores Atención Vamos a ver de qué están hechos Estos dos Aquí estamos viendo Por parte de la sombra Esta caída extraordinaria Y aquí viene el vuelo Sensacional Que vuelo nos ha regalado La sombra Esto se está calentando Señor Sánchez Exacto, ya el comisionado Agarra volador Y le dice No pueden seguir Porque esto no Es brama Y no pueden hacerlo Pero ahí está Una probadita De lo que puede pasar En el 13 de septiembre Adelantada Carla de la cuesta Nos van Y nos están dando Esta va a ser una lucha De poder a poder Entre estos dos sensacionales gladiadores Estoy impactada Estoy impactada De verdad Esto saca chispas Es una locura Algo histórico Roberto López Olvera Mira, creo que me va a dar Aquí El telele El telele Con el recuento De los daños De lo que nos regaló Esta batalla Espectacular Vuelo De super Forky Brazo de plata Y aquí también Thunder Este hombre Que también voló Se rifó el físico También atropellando Ahí Exactamente Abrazo de plata Y aparecía la trampa Mirá Esperando Cómo se le arranca El volador Esto no se vale Ahí volador Nada más La jaló Ya ves cómo era El rudo de closet Es el volador Porque se la jala Bien por este señor Que le levanta los brazos A la sombra Pero a mí Déjenme decirles Qué clase de lucha Vamos a tener Pero vean esto Qué vuelo En este Pequeño espacio Ya después de que Había terminado el combate Este vuelo sensacional De la sombra Que impacta A este volador junior Y ahí Ahí ya no podía Haber más Porque el comisionado Entró A evitar Que ya dieran Más espectáculo Porque no está Dentro del programa Y vamos a la pausa Señor López Olvera No le cambie Continuamos con más Se viene mano a mano Cadena 30 La televisión más abierta Que nunca